Para Colombia, el saludo especial para el señor, Sandro Néstor, sus amigos, halcones negros. El vivo de tu tax gerente en la factoría donde laboro yo, que trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó. Con esta vida tan perra de estar formaleando me voy a acabar, ya no aguanto a este tarado del patrón más rico y no puedo tragar. Yo sudado como una breva, ver si consigo para un vil jornal, el otro ahí en la oficina tomando whisky yo sin almorzar. A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal, porque ya ni agua y canela lo que jornaleamos podemos tomar. A las diez de la mañana llega el hijo tuta sin saludar, diciendo trabajo y amigo que este negocio es para entregar. A las diez de la mañana llega el hijo tuta sin saludar, diciendo trabajo y amigo que este negocio es para entregar. Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que ropa bonita, que el hijo tuta. Los calcones negros, el canto. Me provoca contestarle, trabaja de corro como lo hago yo. Yo por un jornal tan bajo no le gano a nadie, se lo juro yo. ¿Cómo es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales y el mal parecido deje de robar. A las diez de la mañana llega el hijo tuta sin saludar, diciendo trabajo y amigo que este negocio es para entregar. Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que mujer bonita, que mujer bonita, que ropa bonita. Que no es así, 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 así.